Estoy en directo ya, ¿vale? Para que no digáis ninguna locura. Ahí está el cocho. Realmente factura más el cocho que todo lo que facturo yo en todo un año, en un día, creo. Puede ser, ¿eh? Puto ahí moñón este. Hostia, tío, nos vamos a quemar, ¿eh, tío? ¿Tendrán crema solar? Ketchup, tío. A ver, ¿qué hay? A ver, la tarta de la pedroche, bizcoche fluido, brioche de mantequilla tostada, salchicha franfora humada, ketchup casero, perrito indonesio o perrito japo coreano. Probamos uno cada uno y lo partimos. Como que se está luchando, ¿no? Pero realmente queda la sombra, ¿no? Como putísimos monos porque si no voy a pedir, tío. Hola, buenas. Hola, buenas. Te voy a pedir un frankfur de cada, si puede ser. Claro. Y dos aguas. 28, todo. De acuerdo. Con tarjeta. Vamos. Una vez probé en casa la tarta de la pedroche que te lo envían por globo, pero los platos son gigantes. La tarta viene la tarta entera, ¿sabes? O sea, ese trozo, pues la tarta entera. Son 30 pavos. Y aquí el tocido este son 10. Pero buena tarta, ¿no? Sí. No, venía, me la trajo la pedroche, tío. Muy simpática, ¿eh? Bueno, a esto podemos venir un día, en un futuro, a probarlo. Con el 2. Muchas gracias. Que aproveche. Vámonos. Chavales, miniatura. Hostia, bro, qué pinta, ¿eh, loco? Pida un momento que voy a hacer la miniatura para el vídeo del canal secundario. Bro, qué pinta, hermano. A ver si me ocurre, ¿eh? Ahí, vámonos. Ah, sí, espero que se ve bien. La verdad no sé ni lo que es, tío, pero... Buen perro. Sí, guau. Parece que va a crujir esa lechuga. Sí, sí. Es que no sé qué es, ¿eh? ¿Qué será? Crujiente. No se sabe. Sí, ¿no? No, no, no. Bueno, es como... Es pan de gamba, parece, tío. ¿Dónde nos lo comemos? Tío, aquí, tira otro. Tío, aquí, ahí, ese asiento, sí, tío. Pero es que ahí me va a dar una insolación. No, necesito ya comerlo, ¿eh? Madre de mi. Sí, 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 sí. Yo no he comido ahí. ¿Sí? Yo tampoco. Madre de Dios. Somos dos perros. Me voy a acabar esto por él. Me voy a meter incrustado. Lo que no entiendo es cómo hay que comerse esto para que te quepa todo en la boca. Lo interesante sería poder mezclar todos los sabores a la vez, ¿no? Momento comida. Empezamos con este. Yo voy a quitarle esto. No sé lo que es, ¿eh? Estoy deseando el campus, Neil. Así me gusta, bro. Pues prepárate porque te vas a cagar. Tenían que poner unas mesas para comer. Ya, no entiendo que no tengan mesas, tío. Vámonos, chavales. Primera cata, ¿eh? Bro, tiene una cinta. ¿Loco? Voy a catar, ¿eh? Chavales, chat, deséadme suerte. ¿Qué? Tú, amo. Ahí dicen bro. Bro, qué locura, tío. A ver, color duro. Parece gomi. Tiene pinta de ser feliz. Analizadlo. Siento que aún por Twitch no se puedan pasar sabores. ¿Qué tal, bro? Muy bien. Es feliz, ¿verdad? Bastante feliz, ¿eh? Qué bueno, tío. Está muy bueno, tío. Oh. Mi sabor es indefinible, tío. No te podría decir que sabe esto, bro. Es complicado. Lo que me ha sorprendido es que no había visto el ketchup de abajo, bro. Nuestro trabajo es comer. Sí. Pero hasta el... Se apica un poco, ¿no? Sí, sí. El tuyo, ¿cuál era? ¿El indonesia o el...? No sé cuál es cuál ahora. Había uno en Indonesia y uno en japonés, ¿no? Estilo japonés. Supongo que... Tengo que tener un poco de nuez, no voy a poder continuar. ¿Qué va a tener nuez? Sí, bro, me pica. Me pica porque había abrazado a mí, ¿no? No, no, no. Es otro tipo de picoz. Preguntamos si tiene nuez. ¿Preguntamos, bro? No vas a desperdiciar. Yo lo meto yo, bro. No puedo más. Yo, o sea... Pues toma, pídate este. Mierda, bro. Es elérgico de que te mueres, ¿no? No, no, no. Qué buen directo. Y si este también tiene, ¿qué hago? Directo muriendo. Pero, bro, vamos a preguntarnos. No, no tiene, no ponía que llevase. Bueno, bro, yo lo noto en plan. ¿Pero qué notas? Por dentro todo me pica. ¿Esto qué, tío? ¿Cómo me como yo esto? ¿Cuál te gusta más? No puedo, ¿eh? No puedo. Esto es lo más difícil que he hecho en mi vida. ¿Cómo te has medido esto en la boca, tío? ¿Qué pasa? A ver, tío. Va, voy a explotar. Lleva salsa de cacahuete. ¿Y no? ¿Eh? Digo, ¿qué? La salsa. Esto. Es 100% cacahuete, ¿eh? Sí. Bien. Tiene demasiadas cosas de este, ¿eh? Una rayada, tío. Este no tiene segura, ¿eh? No, este no creo. Joder, me gusta más ese, ¿eh? Limpia de cerdo. Me tendríais que ver la boca como la tengo, ¿eh? A ver, mi review es... Me gusta, pero es como demasiado cocina alta, ¿sabes? A mí me gusta que sepa más a perrito caliente de la calle. Está muy bueno. Tío, miradlo bien, ¿eh? Obsérvenlo. Esta es salsa arriba negra. Todo el ketchup abajo. Y esto de aquí arriba no sigue con esto. Cabales, mirad. Pequeño spoiler. De lo que se viene por la calle. ¿Cómo es? Así, ¿no? S215G. ¿Cuáles son los requisitos para conseguirlo? Hay que decir que esto es para el canal de Heretics, ¿vale? Chat, o sea, esto... Es como que he aprovechado que teníamos la grabación de Heretics. Que creo que Heretics quiere que alguien se rape la cabeza. Una me la voy a llevar a casa. Ahí para que se rape todo el mundo. Bueno, ¿lo guardo todo en mi mochila o qué? Perdón, ¿eres ni la ojera? Sí. Es que mi hermano... Perdón, perdón. Lo ha dicho como es súper raro, ¿eh? Nunca, nunca. Es que nunca hago esto. Es que mi hermano es muy fan. Y me dijo... De importa, si nos cambies una foto... Perdón, ¿eh? De verdad. Nada, nada, tranqui. ¿Bien? Genial, muchas gracias. Vale, vaya bien. Por cierto, chat, ¿os acordáis ayer que hicimos... Que seleccionamos los periféricos esos de la página que nos van a enviar para sortear y tal? Supongo que vieron el directo y al día sí... O sea, al terminar el directo me dijeron... Oye, que te quitamos el límite de precios, a veréis que teníamos como un máximo, pilla lo que quieras. Y les he pedido un puto PC. Bueno, me lo ofrecieron ellos, me dijeron, como si quieres esto. Y le dije, de una. Porque cuando estuve en casa no tengo PC, estuve con un portátil y cuatro cámaras conectadas. Y cuando conecto un monitor al lado y tengo que reaccionar a alguna cosa, va todo lag. O sea, se me ve como a mí a un FPS moviéndome así, no puede ser, tío. A ver, chat, hemos venido hoy al centro de Madrid primero. O sea, estáis invitados a que si queréis participar podéis venir y hay que responder unas cositas. Y aparte, raparse la cabeza o no sé, es un vídeo para el canal de Eretix, ¿vale? Y es con Samsung, ¿vale? Eso también es importante. Y ya está, creo. O sea, cuando me dijeron, hay que grabar el jueves, le dije, mira, yo hago directo todos los días. A las tres suelo salir a la calle, así que lo haremos en directo. Y así también, pues, llamamos a Peña que si se quiere venir, pues que se venga y ya está. Familia hoy se come. No, lo peor es que no es... O sea, es colaboración con Eretix, pero no me paga Samsung a mí. Pero bueno, hay que hacerlo bien para que Samsung vea mi actuación y diga... Ese es el chico. Ahora vengo, ¿eh, momento? Que estoy en directo, pero... No joder. Estoy en directo. He visto a los seguratas y digo, ¿qué están haciendo? Y además nos han mirado súper raro. Bueno, que no sabía que estaba... Ah, ¿qué pasó, tío? Joder, tampoco te había visto, tío. Tío, aquí, a hacer unas cake rooms. ¿Ahora? Sí. Hostia, mierda. En zombie, tío. ¿Y con quién más? Sí, no, estoy en stream. Hostia, que aparición inesperada, tío. Sí, sí, sí. Joder. Se va a retransmitir en el canal de Alephi. Hostia, tío. ¿Está también Eretixi por aquí? No, vamos a ser solo Cheto y yo. Y Alephi desde su casa. Tío, ¿hacemos algo luego esta noche o qué, tío? Sí. ¿O vas a hacer directo algo? Dime lo que sea, escríbeme. Vale, va. Y hacemos algo. Adiós. Joder, qué random todo. Venga. La primera pregunta es, ¿cuál es el río más largo del mundo? La primera opción es el río Nilo y la segunda opción, Amazonas. Nilo. Bien. Primera pregunta, bien respondida. ¿Qué es más grande? ¿Mi polla? No, no, no. Náger, náger. ¿Qué es más grande? ¿Europa o Argentina? Se va corriendo. Europa. Muy bien. ¿Sabes quién es Arnold Schwarzenegger? Sí. ¿Crees que puedes escribir su nombre bien? Eh, eh, eh. Eh, champions. Hostia, complicado la de la... Eso ya peor. Bueno, Arnold A, R, N, O, L, D, S, C, H, U, A. U, A. Bro, necesito, no tengo malo, necesito el comprobante, tío. Está mal. ¿Está mal? ¿Ya te lo sabes de memoria? ¿Sí está mal? No ibas mal, lo peor, eh, tío. ¿Cómo era? No ibas mal, eh. ¿Cuánto hace que no te grabas a cero? ¿No te has rapado nunca? Eh, me he rapado, pero porque se equivocaron en cortarme una vez, me tuve que rapar todo. Y dijiste, toma por culo. Bueno, te iba regalazos, tío. Te lo has currado, o sea, te has ganado... Lo has ganado completamente, tío. Pues nada, cuando me digáis llevamos caña, tío. ¿Pensamos? Yo te bendigo.